Bienvenido de vuelta a nuestro invitado. Esta noche es un joven y muy inteligente periodista colombiano, Luis Carlos Vélez. Ha hecho una gran carrera. Ha trabajado en CNN, en Atlanta, en Nueva York. Ha dirigido Caracol, por supuesto, en Colombia. Ha dirigido las noticias de Telemundo. Ahora está en RCN. Bienvenido, Luis Carlos. Jaime, es un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Jaime. Antes de que empieces, quiero decirte que soy hincha tuyo. Gracias. He leído varios de tus libros. Gracias. Y he seguido tu carrera. Mi mamá es peruana. Ah, caramba, no sabía. Entonces, siempre he seguido tu carrera con mucha admiración. Muchas gracias. No alcancé a ser un pequeño terrible, como te decían en Perú en la época, pero aquí estoy. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Dónde está? Techi Marroquín. Ella está ahorita en Lima. ¿Está en Lima? Sí, sí, sí. Está en Lima. Mis papás viven 15 días en Lima, 15 días en Bogotá. Ah, no digas. Van y vienen. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¡Qué buena vida! La comida peruana tiene esos efectos. ¡Estúpida! Pues, Techi, te mando un abrazo y un beso y te felicito por tu hijo Luis Carlos. Estará ella tan orgullosa de ti. Muchas gracias, Jaime. ¿Te gusta Lima? Me encanta Lima. Me gustaría ir mucho más de lo que voy, pero me encanta Lima. Me encanta que sea gris y me encanta que pareciera que estuviera a punto de llover todo el día. Sí, sí. Me encanta Miraflores. Me parece una ciudad maravillosa. Sí, lo es, lo es. Tiene un encanto mórbido, decadente. Van y vienen entre Bogotá y Lima. Fantástico. Yo te contaba, hice eso un año. Solo un año. ¿Sobreviviste? Sí, sobreviví. Pasaba de lunes a viernes en Bogotá haciendo el programa en NTN24. En NTN24. Y todos los fines de semana bajaba a Lima. Era agotadora. Sí, tres horas y treinta más o menos. Sí, y un avioncito no muy confortable. Sí, ha ido mejorando. Ya tenemos más conexiones entre Lima y Bogotá. Hay mejoras, hay mejoras. ¿Dónde estás viviendo tú? Tú también eres un itinerante. Bogotá y Miami. ¿Así vienes? Son dos lugares. Sí, hace cinco años estamos en esto con mi esposa entre Bogotá y Miami. ¿Tú dónde naciste? En Bogotá. En Bogotá. Soy Bogotá. Bueno, la primera pregunta fuera de este intercambio cordial. ¿Crees que habrá segunda vuelta? Definitivamente. Sí. Creo que va a haber segunda vuelta. Creo que las posibilidades cada vez están más definidas en que sean entre Iván Duque y Gustavo Petro. Creo, como lo exponías hace algunos minutos, que existe una posibilidad de que Sergio Fajardo se meta a la segunda vuelta. Existe una posibilidad. ¿Está subiendo Fajardo? Está subiendo. ¿Por qué? Hombre, porque su discurso es un discurso que cala. Es un discurso que se distancia de la polarización que hay en Colombia. La gente que está con Duque y la gente que está con Petro está muy marcada. Sí. Él aspira a ocupar el centro. Aspira a ocupar el centro. Estas son unas elecciones muy atípicas en Colombia porque, como sabes bien, hubo una especie de primarias que definieron la votación de la gente. Sí. Y cuando en política alguien se define por algo, difícilmente se echa para atrás. Difícilmente entra a pensar en alguien más. Pero ese espacio de la polarización lentamente está siendo capturado por Sergio Fajardo. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 15 días, yo te hubiera dicho que todavía había espacio para Germán Vargas Lleras, porque él es el heredero de la maquinaria política colombiana, pero tal y como están las cosas, siendo las encuestas la moneda de transacción, las posibilidades son cada vez más grandes. Vargas Lleras está perdido porque sirvió al gobierno de Santos y no puede decirle a la gente, honestamente, yo soy la oposición ahora. Yo lo que creo es que las primarias mataron a Germán Vargas Lleras. Y como te decía, hay una racionalidad detrás de esto. Y es que las primarias dividieron al país en dos polos y la gente tomó partido. Y cuando tu mamá, mi mamá, la señora que trabaja en la casa, el conductor, tú y yo toman una determinación política, difícilmente la cambian. Claro, claro, claro. Y salieron en esas votaciones de las primarias muy alimentados por la polarización nacional. Tanto Petro como Duque. Creo que Duque sacó más votos que Petro, ¿no? Sí, eso sí, es correcto. Duque sacó arriba de tres millones. Arriba de tres millones. Y Petro arriba de dos. De dos. Ahora, Petro, hasta donde tú sabes, supongo que lo has entrevistado, lo conoces, fue a... No, 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 no me ha querido hablar. Ah, ¿no te da entrevista? Llevo con él tratando de que me responda por lo menos 20 preguntas. ¿Y por qué no te da la entrevista? Que se las expuse en una columna del diario El Espectador. Sí. Y no me la responde. Son preguntas muy sencillas. Un niño de cuatro años la podría responder con un sí o con un no. Lo que pasa es que al señor Petro le gusta extenderse en las respuestas. Pero esto es sí o no. Y las preguntas son sencillísimas. ¿Nos puede decir una de las 20? Claro. La primera. ¿Cree que Hugo Chávez es un dictador? Se la hizo el señor Jorge Ramos. Yo recuperé cuatro de esas preguntas. Y le puse 15 más que son un poquito más inquisidoras. Como por ejemplo, ¿es cierto que usted pagó cerca de medio millón de dólares por un apartamento en Bogotá? Porque es que de pronto esos números aquí en Estados Unidos son números chiquitos. No. ¿Combra un apartamento? Medio millón de dólares es una fortuna. Pero para ponerlo en el contexto colombiano, si usted es senador de la república no tiene esa capacidad. Por supuesto. La otra pregunta que siempre le he hecho, y no es necesario que se extienda la respuesta, es ¿es verdad que usted tiene una casa de veraneo a las salidas de Bogotá que vale más de un millón de dólares? ¿Sí o no? Porque es que yo me formé en matemática y a mí el salario mensual de un senador no me da. Claro. Tengo más preguntas que le he hecho, que también es sí o no. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Usted, directa o indirectamente, dineros de Venezuela para financiar su campaña? ¿Conoce o ha conocido a la gente de Cambridge Analytica? Son preguntas sencillísimas, sí o no. Me puede responder, pero lo que pasa es que el candidato Gustavo Petro no ha querido responder. Pero, ¿cuál es la cámara? ¿Le puedo hablar a esa cámara? Claro. Señor Gustavo Petro, si quiere darnos la entrevista, aquí estamos con todo gusto para que la reciba. Si quiere, le paso las preguntas del señor Jaime Vélez para que se las haga en nombre de todos los colombianos. Señor Petro, usted debería darle una entrevista a Luis Carlos Vélez, por supuesto. Estas son preguntas perfectamente legítimas, ¿no? El patrimonio del candidato, sus lealtades políticas, si Chávez fue un dictador. Ahora, lo que le contestó a Jorge Ramos fue decepcionante. No le contestó. Claro. Es que no le contestó. Pero no contestar es contestar. Sí, por supuesto. Callar es elocuente. Pero lo que pasa es que el señor Gustavo Petro siempre tiene esa afortunada manera para él, desafortunada para los periodistas, de responder muy largo. Es evasivo y se extiende. Y porque sabe muy bien que los programas de televisión y de radio no son eternos. ¿Y por qué está segundo en las encuestas? ¿Por qué los jóvenes lo quieren tanto? ¿Qué encantos le encuentran a él? Hay dos puntos fundamentales que definen, según las encuestas, la fortaleza de Gustavo Petro. Primero, el votante entre 18 y 25 años, que es un votante joven. Sí. Y Bogotá. Que va a votar por primera vez. Que va a votar por primera vez. Sí. Pero que es el más infiel. Sí. También el amor es el más infiel, ¿no? Sí. En esa etapa de la vida. Exacto. De 18, 25 y Bogotá. El bogotano joven está convencido. Joven, bogotano, universitario, primera vez que va a votar. Pero también tenemos que ser completamente racionales frente a este aspecto que es meramente económico. Colombia es el segundo país con peor distribución del ingreso en toda América solamente después de Haití. Y si usted hace una disección de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, con una distribución del ingreso similar a de Colombia, y extrae, en el caso de Colombia, las Farc, el conflicto, han ganado los gobiernos de izquierda como reivindicación de la corrupción, de los malos manejos económicos, de la falta de oportunidades, etc. O sea, hay muchos pobres en Colombia y los pobres votan por Petro. Hay muchos pobres en Colombia, hay mucha diferencia social en Colombia y hay mucha decepción de la posibilidad de avanzar económicamente. Siendo todo eso cierto, los jóvenes que van a votar por primera vez, que van a la universidad, que viven en Bogotá, la gente muy pobre, de los estratos sociales más bajos, ¿no son conscientes de que Venezuela es un país donde la gente se muere de hambre y de que ese peligro es real con Petro? Es un discurso que se ha transformado en Colombia y que prima mucho más el discurso en contra de la corrupción y en contra del establecimiento. Comprendo. Ahora, ¿es justo sostener el argumento, o por lo menos la suspicacia de que Petro es chavista, o esta es una exageración? Bueno, es que a la luz de la realidad de sus propias respuestas y posturas políticas, él ha sido un admirador del presidente Hugo Chávez. Lo ha dicho en diferentes entrevistas. Estuvo con él en Colombia. Ha tenido cercanía con él durante mucho tiempo. Eso es innegable. Él no lo niega. Si gana, ha dicho que quiere una nueva constitución. Él va a ser una constitución diferente. O sea, convocar elecciones... Ahora, Jaime, de pronto me estoy adelantando a tu siguiente pregunta. Yo no creo que las instituciones colombianas dejen que un gobernante se perpetúe en el poder como en Venezuela o como en Ecuador. Luis Carlos, ojalá fuera así. Pero lo mismo me decían a mí mis amigos venezolanos del año 98. Pero es diferente. Porque en Venezuela las fuerzas militares estuvieron desde el vamos con Hugo Chávez. Y en Colombia no. Las fuerzas militares en Colombia, y lo mostrabas en tu programa, en tus videos, hasta solo los minutos, han sido muy fuertes en contra de las Farc. Han sido muy fuertes en contra de la izquierda. Les ha tocado comerse un sapo enorme en esta oportunidad con el proceso de paz. Además, hay una diferencia enorme en esos dos. Ojalá, ojalá. O sea, ¿tú crees que si gana Petro, las instituciones democráticas colombianas no le van a permitir socavar el Estado de Derecho? Creo que las posibilidades son muy bajas. Porque además su representación parlamentaria es débil. Va a ser, sería un gobierno... Muy minoritario del Congreso. Como dicen aquí en Estados Unidos, un pato cojo. Un pato cojo. Va a ser un pato cojo. Pero desde el comienzo. Desde el vamos. Claro. ¿Usted se imagina un gobierno con esta mayoría que hay del centro democrático y la alta representatividad que hay de cambio radical con un presidente como Gustavo Petro? Muy difícil. Muy difícil. Ahora... Le va a tocar ponerse unas posturas de dictador enorme, que creo que es un poco fácil para él. Pero va a ser difícil para él en términos legislativos de poder salir adelante. Tú ves en él un espíritu autoritario. ¿Tú crees que no es probadamente un demócrata? No lo veo yo. Es lo que dice la realidad. O sea, cuando él fue alcalde de Bogotá, su círculo primario nunca estuvo con él. Lo abandonó rápidamente. Incluso sus amigos más cercanos lo abandonaron por su discurso político. Ahora, yo no te estoy planteando opiniones. Yo te estoy diciendo lo que ocurrió. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿Duke sigue siendo el favorito o tú crees que en segunda vuelta puede ganar Petro? Yo creo que si Duque ahora mismo le lleva 13, 14, 15 puntos a Petro, Duque va a ganar tranquilo en segunda vuelta. Creo. A mí no me gustan los horóscopos políticos. Son muy malos en el horóscopo. Yo me formé en economía. Lo que veo en los números es que evidentemente hay unos retornos marginales de crecientes escalas. Es decir, cada vez crece menos rápido el señor Iván Duque. Y veo que el crecimiento todavía es estable para Gustavo Petro. Entonces, hemos traído una encuesta que es una de las varias encuestas que hay en Colombia. Sí. La del Centro Nacional Consultoría. Hay una, es una. Jan Haas es otra. Hay varias consultoras. Pero en casi todas está entre 31, 29. Sí, pero cuando ves la curva es diferente a la que mostraste. Sí, en esta baja, pero en otras otras. Es una marginal y es una creciente. Yo creo que es un candidato formidable, nada desdeñable, peligrosísimo. Y creo que va a haber segunda vuelta. Y además es un buen polemista. Se lucen los debates. Ahora. Y está haciendo lo mismo que Hugo Chávez en campaña. Peleándose con los medios de comunicación, peleándose con los industriales, tomando unas posturas que hacen que la gente reaccione. Sí, sí. Populares. ¿Duque es un buen candidato? Duque es... Tiene un gran respaldo político. El animal político en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Sí, sí. Creo que Iván Duque es una persona joven, inteligente, destacada. Pero creo que su fortaleza está en el expresidente Álvaro Uribe. Correcto. Sin embargo, yo creo que es un buen candidato porque es un uribista joven, moderno. No es un uribista cavernario, ¿me explico? Es un uribista que yo creo que puede seducir un poquito al centro. O sea, en segunda vuelta, ¿no crees que los votos de Fajardo y de Vargas Lleras se van más con él que con Petro? ¿No crees eso? Difiero un poco de ti en ese sentido. Porque creo que la maquinaria del gobierno es muy grande y el espíritu final del gobierno es sostener el proceso de paz. Cuando dice gobierno, dice Santos. Y cuando dice Santos maquinaria, es que la mermelada la va a poner al servicio de cualquiera menos de Duque. Que proteja el proceso de paz. Tú lo has dicho. O sea, Petro. Esa es la realidad fáctica. En la segunda vuelta, si es Duque destruyendo el proceso de paz contra alguien, quítale el nombre cualquiera. Si es Sergio Fajardo, si es Vargas Lleras en un caso extremo, rarísimo. No, va a ser Petro. O Petro. La maquinaria del gobierno, intrínseca del gobierno, va hacia esa persona. Yo estoy de acuerdo. Del mismo modo que el 14, en segunda vuelta, Duque y la izquierda apoyaron a Santos. Yo estoy de acuerdo. Correcto, exactamente. Yo estoy de acuerdo. De la misma manera en que se ganó la segunda vuelta electoral en las elecciones pasadas cuando Zuluaga perdió contra el presidente Santos con el apoyo de Petro. Pero, ¿tú crees que Santos puede torcer la segunda vuelta y hacer trampa? No. ¿Tú crees que la mermelada puede ser tan poderosa como para robarle el triunfo a Duque? Yo creo que tal vez no va a poder. Pero, ¿tú sabes qué? Yo no creo, tal y como está legislativamente el país, calificar la mermelada como criminal, delincuencial y tramposa es un error. Así funciona el país. Ese es el sistema político colombiano. Creo que esa estructura está en favor del gobierno. O sea, ¿Petro puede ganar en segunda vuelta? Yo creo que existen las posibilidades, sí. Si gana, ¿te quedas a vivir allá? Es muy difícil que uno como colombiano abandone su país viendo lo que ha pasado con Ecuador y viendo lo que ha pasado con Venezuela. Yo tengo un pie acá y tengo un pie allá y siempre lo voy a tener. Te voy a decir algo y te vas a acordar de mí. El 27 de mayo a medianoche te va a sorprender el porcentaje de votos que va a sacar Duque. Duque tiene voto escondido. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. No te estoy diciendo que va a ganar en primera vuelta, pero a lo mejor, a lo mejor. ¿Quieres que te diga una cosa? Tiene voto escondido, acuérdate. Yo creo que el voto escondido existe en Colombia y que el voto vergonzante existe en Colombia. Acuérdate. Pero creo que el voto vergonzante también en gran parte está con Gustavo Petro. Y ¿sabes qué? Espero equivocarlo. Regresamos con Luis Carlos Vélez después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bueno, ha venido esta noche Luis Carlos Vélez, un gran periodista colombiano. Bueno, estamos hablando de la campaña electoral en su país. Fascinante, por supuesto. Fascinante. Tú sabes que yo soy uribista. Yo creo que Urib... No lo he notado. Pero mucha gente, sobre todo jóvenes en tu país, se enfadan conmigo porque digo que soy uribista. Y les parece que eso está reñido con el buen periodista. Les parece que si un periodista de opinión dice, a mí me gusta este candidato y no me gusta este otro, yo votaría por este y de ninguna manera por este otro, les parece que uno está haciendo mal periodismo. Desde el punto de vista ético, les parece que uno está haciendo menos periodismo que propaganda. Entonces, dicen, bueno, pero eso no es periodista. Él ya se ha convertido en otra cosa. Un hombre que apoya... Un activista. Un activista, alguien que hace política desde la televisión. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que se puede ser un buen periodista y tener opiniones políticas tan, digamos, obvias, tan abiertas? Creo que en Colombia celebran mucho el periodismo que es de izquierda y que ataca al presidente Uribe. Y para esos críticos que tú tienes, que ataquen al presidente Uribe de la manera en que lo atacan, está bien. Y eso es periodismo independiente. Y no entienden que eso también es tomar una postura política. ¡Claro! Los que estamos en la mitad y los que hemos intentado mantenernos en la mitad, nos dan por los dos lados. Yo no he intentado tampoco mantenerme por la mitad. Tú sí. Yo no. Pero es gracioso porque los antiuribistas de izquierda, ah, ellos sí hacen buen periodismo ético, ellos sí son objetivos, son geniales. Pero no permiten que uno diga, la verdad, yo, que quiero mucho a Colombia, considero que Uribe fue un gran presidente. Este dio opinión humilde, de ciudadano, de escritor, de hombre que viaja, ¿no? Por supuesto. Yo creo que fue un gran presidente. Ahora, también lo interesante en Colombia es que no hay un solo caricaturista, por ejemplo, desde la aproximación de lo muerto. Ni uno. Que sea de derecha. No, ni uno, pues. Todos son de izquierda. Y entonces, ellos sí son los independientes y ellos. En Colombia hay una gran susceptibilidad política frente al tema. Evidentemente, el presidente Uribe tuvo un gran desgaste, sobre todo tratando de buscar una tercera reelección. Es real, es lo que pasó. Y políticamente quedó golpeado. Pero en la memoria popular, en la memoria popular, todavía despierta grandes afectos, ¿no? Coincido contigo de que es el político más importante que hay en Colombia. Como individuo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y tenía razón, Sato, porque yo creo que no. Cuando decía que los expresidentes debían quedarse calladitos y no meterse más en política, no escribir trinos. Él quería caricaturizar a Uribe. Describirlo como un loquito enfermo de poder, que no podía estarse tranquilo jugando con los nietos. A mí me parece que el tiempo ha demostrado que Uribe tenía que estar de pie dando la batalla por su país. En lo personal, yo prefiero los expresidentes que no opinan mucho. Yo creo que han tenido su tiempo para tener un mandato y hacer lo que tuvieron que hacer. En el silencio creo que contribuyen mucho más para construir nación. Discrepamos. Pero en el caso del presidente Uribe, él tiene otra postura política, tiene un puesto político que le exige estar en esa postura. Pero además... Es que ya no es expresidente. Ojo. Actualmente, él es senador. Es senador. Entonces tiene todo el derecho de participar en la política. Senador, líder del partido político más poderoso en este momento, el más votado en este momento. Ganó el referéndum con el no. Y si él ve que Santos, que era su discípulo, lo traiciona, y se está entregando a los terroristas, Uribe no se puede quedar cruzado de brazos haciendo el crucigrama en su casa. Ante todo es un colombiano. Tiene que pronunciarse. Yo creo que, ante todo, él es un político en actividad y es un senador. Claro. Y no es un expresidente. Él no ejerce como expresidente. Pero la política es un servicio ético. Ante todo. Es un servicio público. Los grandes políticos no se retiran nunca. Me pones en el lugar donde me tocaría opinar en abstracto y no en real. Te repito, la realidad es que Álvaro Uribe es senador, es activo políticamente y no actúa como expresidente. ¿Santos ha sido un buen presidente? Mira, yo creo que todavía no hemos visto en la estructura lo que la historia dirá del presidente Juan Manuel Santos. Yo sé que tú tienes una postura política muy fuerte y la respeto. Ha sido malísimo. Ha sido el peor en los últimos 40 años. Peor que Pastrana. Voy a... Voy a decirte... Peor que Samper. Voy a decirte un evento que a mí me marcó mucho. Tres eventos que me marcaron muchísimo. Mi carrera la he hecho como reportero principalmente. No, aparte de los cargos que he tenido administrativos. Mi carrera la he hecho como reportero. Tres viajes me marcaron muchísimo. Uno al Caquetá. Uno a Arauca. Y uno que hicimos buscando al Bono Ojoy con CNN. Un documental de una semana estuve con el ejército colombiano. Ahora, cuando usted habla con esta gente afectada en las poblaciones que te he comentado, más golpeadas por las Farc en su momento, y haces encuestas y estudios serios como de la Universidad de los Andes que los hizo en su momento, esa gente mayoritariamente estaba en favor del proceso de paz. Ahora, si traes una métrica como la actual, la de los senadores, como le fue políticamente a las Farc en estas elecciones últimas, fue pésimo. Es decir, la gente realmente afectada por el conflicto siempre estuvo en favor del proceso de paz. Y entonces, ¿por qué ganó el no? Permítame. ¿Por qué ganó el no? Si usted mira las... ¿Por qué son mayores? Porque Colombia es un país de ciudades. Bueno, no, no, no. No todos los votos eran citadinos. Colombia es... Ganó el no porque la mayoría estaba en contra de ese acuerdo de paz. Sí, pero permíteme, Jaime. Si usted le pregunta a los directamente afectados por la guerra en Colombia, esa gente va a decir que sí estaba de acuerdo con el proceso de paz. No creo. ¿Es que están las encuestas? No creo. Ahí están los números. No creo, porque los directamente afectados es toda la sociedad colombiana. No, Jaime, hay unos que fueron más afectados que otros. ¿Y los que han perdido familiares? Hay unos que han sido mayoritariamente en las zonas rurales del país. ¿Y los que ven que es una impunidad total a los criminales? Jaime, no estoy defendiendo el proceso de paz. No, se está defendiendo. Lo que te estoy diciendo es que... Tú estás diciendo que los afectados por la FARC están a favor de la impunidad a la FARC. No. Y ese es un argumento que yo no te acepto. Jaime. No te lo acepto. ¿Estás cambiando mis palabras? No, es lo que tú has dicho. No, yo lo que estoy diciendo es... Los afectados de la FARC están a favor del proceso de paz. Sí, punto. Es decir, de la impunidad a la FARC. Punto. Punto. No, no, punto, no. El punto lo pongo yo, no tú. No, 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 no. El punto lo pongo yo. No te equivoco. Te estoy diciendo hasta donde voy yo. El proceso de paz que llaman tú es el acuerdo de paz, la rendición, la impunidad a la FARC. Y yo no creo lo que dices tú. Sí. La sociedad colombiana mayoritariamente repudia esa rendición. Sí, Jaime. Lo que estás diciendo es... Solo que tú estás a favor. O sea, tú has resultado un santista en el clóset. No. Sí. No, 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 Jaime. Yo te pregunté si Santos fue un buen presidente. No me has contestado. Estás haciendo lo mismo que hace Petro. Respóndeme. Yo te voy a decir. Yo todavía creo... No me hables de tres viajes. ¿Fue eso un buen presidente, sí o no? Yo no creo que haya sido un buen presidente, pero creo que la historia va a ser mucho más beneficiosa con él de lo que estamos pensando hoy. Ah, la historia va a ser beneficiosa, ya está. O sea, a ti también te han dado el Rolex. No, a ti te dieron el Rolex, a mí no. No, a ti te han untado de mermelada. ¿Tú crees que me han untado de mermelada? O sea, ya dijiste que la historia va a ser beneficiosa con él. Mira, yo lo que creo es que los procesos... Está profundamente equivocado, profundamente. Yo lo que creo es que los procesos de paz son muy difíciles verlos en los momentos inmediatos. Son muy fáciles verlos. Los criminales tienen que pagar por sus crímenes. Estoy de acuerdo contigo. ¿Has visto la rendición de ETA en España o no? Ahora, ahora. ¿Has visto? Respóndeme. Sí, claro que la vi. ¿Y tú crees que en España el Estado de Derecho Español se rindió ante la ETA y le dio 10 bancas en el Congreso y total impunidad? Por supuesto que no, pero... Si eso se hizo en España, ¿por qué no se podía hacer en Colombia? Permíteme... ¿Por qué no? Permíteme, permíteme continuar esta reflexión. En el Perú, ¿sendero luminoso fue al Congreso? Yo sé que no, Jaime, pero es que tú no me estás preguntando eso. Tú te pusiste en ergúmero y no me dejaste terminar con mis argumentos. Yo me pongo en ergúmero con los mamertos de izquierda que defienden a Santos y a la FARC. Pero yo no soy mamerto de izquierda. Sí, lo eres. ¿Cómo me estás diciendo eso? Lo eres, porque has venido acá a decir que los afectados por la FARC están a favor de la impunidad a la FARC. Te di una cifra. Y eso no es verdad. Te di una cifra, Jaime. Y has dicho que a Santos la historia lo va a absolver. Tampoco dije que la historia va a ser más generosa de lo que ha sido actualmente. Beneficiosa, beneficiosa. O sea, lo que has dicho es que Santos después, cuando se calmen las aguas, quedará como un gran presidente. Tampoco he dicho eso. Lo has sugerido. No, tampoco he dicho eso. Yo he sido muy cuidadoso con mis palabras. Yo sabía que me ibas a preguntar eso. Has dicho que la historia va a ser beneficiosa con Santos. Eso es lo que tú quieres que sea la historia. No, tampoco. Ah, no, tampoco. Tampoco, eso no es cierto. Del cero al diez, ¿cuánto le pones a Santos? Con todo lo que ha pasado, yo le pongo un cinco. O sea, se raja. ¿Cuánto crees que le pongo yo? Yo creo que tú le pones dos. Cero le pongo. Cero. Y a ti, del cero al diez, ¿cuánto crees que te pongo en esta entrevista? A mí, iba bien hasta hace un ratico. Calcula, más o menos, ¿cuánto te pongo? Yo creo que me está rajando en este momento. Hecha un número. Por ahí un dos. Te iba a poner tres. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para Luis Carlos. ¿Estás preparado para esas preguntas? Bueno, yo antes de seguir conversando con Luis Carlos Vélez, y por respeto, te pregunto, ¿tú quieres seguir aquí en la entrevista? Claro que sí. ¿O te quieres ir? Por supuesto que no. Me siento súper honrado de estar contigo. Tú estás diciendo que yo te cambio las respuestas, que yo juego con tus respuestas, que te edito al aire, que... No, no, no dicho eso. Que te hago toda clase de truco. Sería completamente irresponsable decir eso. Ya, ok. Yo lo digo aquí al aire, porque a mí me gusta... Lo que ocurre en privado ocurre en público también. Es correcto. Si tú estás disgustado, incómodo... Para nada. Ah, ok. Hablo con vehemencia como tú. Sí. A veces gritas, pero yo también grito. Es correcto. Es una manera apasionada de defender las cosas, ¿no? Ahora, me estabas gritando en la pausa comercial. O sea, casi ladrando, casi ladrando, ¿no? Te recuerdo que eres un invitado, ¿no? Sí, es cierto. Y que generalmente el anfitrión es el que guía la conversación. Correcto. Pero me ladrabas. Me decías que tú has denunciado el robo de los dineros de la paz... Es correcto. ...por parte de los terroristas de las FARC. Es cierto, sí señor, así es. Y que te han amenazado de muerte. No, lo que he dicho es que nos han amenazado cuando hemos denunciado este tipo de aspectos. O sea, ¿te han amenazado, pues? Sí. En las redes sociales, insultado, agredido, sí. Es correcto. Entonces, ¿por qué me dices no, nos han amenazado? ¿Perdón? Yo te he dicho, te han amenazado de muerte y tú me has dicho no, nos han amenazado. Sí, no, no de muerte, pero sí nos han insultado y nos han agredido, Jaime. Sí, es correcto. Ok, ok. ¿Tú votaste en octubre de 2016 en ese referéndum? No, no señor, no voté. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, mejor dicho, nunca he votado en Colombia. ¿No te gusta votar? ¿Te da miedo? Sí, me da miedo. Comprometerme personalmente como periodista me da miedo. Claro. Sí. Es más fácil no votar, ¿no? Sí. Pero no crees que... De pronto es un poco cobarde, sí. ¿No crees que eres ciudadano antes que periodista? O cuando tú naciste ya eras periodista. Eres un ciudadano antes que un periodista, ¿no? Sí, es una buena reflexión que me tengo que terminar de hacer. Sí. Porque, claro, es muy fácil decir, yo no voto, yo no tomo partido, yo no opino de nada, salvo que, como tengo que regresar prontito a Bogotá, opino que la historia va a tratar muy generosamente al presidente Santos. Ahí sí no te cuidas de opinar. Jaime, yo dije que creo que en la estructura va a ser más generosa la historia de lo que es actualmente con el presidente Santos. Yo discrepo radicalmente. Está bien. ¿Tú crees que merecía el Nobel de la Paz? No. ¿Por qué no? Porque en ese momento no había un proceso de paz definido, ni conocíamos cuál iba a ser la repercusión del proceso de paz. Ahora tampoco hay un proceso de paz definido. ¿Las FARC siguen secuestrando y matando o no? Ahora, si me preguntas hoy, creo que no. ¿De qué paz estamos hablando? ¿Las FARC siguen activas o no? Sí, claro. Las disidencias de Alas Huacho siguen activas, en la zona con Venezuela siguen activas, sigue habiendo narcotráfico, lo de Santrich es una demostración de que estaban haciendo narcotráfico. Ok. Santrich, narcotráfico. Sí. O sea, no cambió, no se arrepintió, no se volvió un demócrata. No, para nada. Márquez no quiere posesionarse como senador, se fue al monte. Correcto. Ha pasado la clandestinidad. Es correcto. O sea, desprecia el Senado. Correcto. Timochenko se retira de la carrera presidencial. Sí. Entonces, Santos creyó en todos ellos, creyó que ellos iban a ser demócratas. ¿No te parece que se equivocó? Pero, ¿sabes? Sí, claro. Creo que se equivocó. Y creo también que este es un momento no para abandonar el proceso de paz. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de paz lo que establece es la no repetición y la no continuación con los delitos. Si en este momento se continúa con las investigaciones de la DEA en contra de Santrich, tiene que terminar la cárcel. Y si se continúa... Pero está cometiendo un error conceptual, mira. ¿Por qué, Jairo? Porque tú estás razonando como razonan los periodistas amigotes del gobierno. Es decir, si ellos han quebrado las leyes después del acuerdo de paz, tienen que pagar ante la justicia ordinaria y eventualmente ser extraditados. ¿Y qué con todos los delitos que han cometido en los últimos 40 años? ¿Por qué los vamos a perdonar por todo eso? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la ley actual es la que está funcionando de esta manera. Pero esa es la ley diseñada oportunistamente por Santos. Correcto. Y que además fue aprobada a través de un congreso después de haberle dicho que no a la gente. Pero eso se puede cambiar. Duque ha dicho que va a hacer enmiendas. Duque ha dicho que el acuerdo de paz es perfectible. Sí, sí. Toca ver. Se puede cambiar, ¿no? Pero te respondo en el hoy. Te respondo en el hoy, si me permites. En el hoy establece que no hay repetición. Y si hay repetición de los delitos, por lo tanto, tiene que ir a la cárcel. Ahora, ¿a ti no te parece que después de todas las desgracias que han hecho estos sujetos de la FARC? Timochenko, Márquez, Catatumbo, Santrich, todos ellos, todos ellos. ¿No te parece que deberían pasar al menos una temporadita en la cárcel? No hace falta ser un jurista. No, sin duda. Como ciudadano. Como ciudadano me hubiera encantado que hubieran pasado tiempo en la cárcel. ¿No te parece? Sí, claro que sí. O sea, ellos caminan por las calles de Colombia protegidos por el Estado colombiano. Y muchas veces protegidos por gente de ellos también. Bueno, no han devuelto las armas, no han devuelto los dineros. Van al Congreso. Nadie votó por ellos. ¿Por qué les vas a regalar 10 bancas en el Congreso? Estoy completamente de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo con que les entregaran curules. ¿Y entonces por qué crees que si Santos lo hizo todo mal con la FARC, la historia lo va a beneficiar? Porque como te dije anteriormente, creo que la gente que directamente estaba golpeada por el conflicto no apoyó el proceso de paz desde el principio. Ahí tenemos una discrepancia en salvarlo. Yo te digo, estoy seguro de que la gente más golpeada por el terrorismo va a votar por el Uribí. El 27 de mayo. Vamos a ver. Gracias por venir, Luis Carlos. A ti, Jaime, por la discusión. Saludos a tu papá, un gran periodista y a tu mamá. Gracias por ver el video.